¿Cuántos de ustedes saben que hoy en toda la ciudad es el Día de Apreciación al Maestro? Y la maestra que me gustaría reconocer no es otra que la señora Chandler. La gente escribió sobre su dedicación a los estudiantes y la escuela. Fue evidente en la alegría de los jóvenes que están aquí. Por eso, en nombre de las escuelas de la ciudad, es un placer como directora ejecutiva decir felicidades y feliz Día de Aprecio a los Maestros. Hago esto por ustedes. Les aprecio y quiero a cada uno. Gracias por los cálidos deseos en el Día de los Maestros. Gracias por asegurarse que estoy bien cada mañana. Los quiero a todos y aprecio este honor. Un aplauso para la señora Chandler una vez más. Está el señor Morgan aquí. Sus colegas, subdirector y director elogian su amor no solo por la salud física, pero también su amor por los jóvenes y rabia por toda la escuela. Feliz apreciación al maestro. Nos encanta que sea parte de parte. Señora Brett, usted fue nominada por su escuela para un reconocimiento especial. En el Día de Agradecimiento a los profesores, los profesores son definitivamente parte del alma de la escuela. Así que solo quiero que sepa que la apreciamos, yo la aprecio y claramente sus estudiantes la aprecian. Reconocemos todo su trabajo a diario sin ningún reconocimiento y por eso solo queríamos que supiera que nos encanta que enseñe en las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore. La señorita Erika Robbins es un baluarte de calidez, cuidado y dedicación en su aula y más allá. Claramente es una parte vital de la comunidad de North Bend, así que me alegro de reconocerla. Sabes que muchas veces solo haces el trabajo y no buscas el reconocimiento. Así que hoy es el día en que te estamos dando el reconocimiento, que te mereces aunque no lo pidas. Lo hace de corazón. Los grandes profesores hacen fácil el trabajo. Todos démosle un aplauso al señor Sweat. Estamos celebrando a todos los maestros en City Schools y tengo el placer de reconocer hoy que el señor Sweat fue nominado porque es un fabuloso profesor de intermedia. Las escuelas de la ciudad y yo como CEO queremos agradecerle por ser un maestro fabuloso en Baltimore. En serio, no tengo palabras. Es increíble la oportunidad de trabajar con estos estudiantes y su personal. Quizás los regaño, pero en verdad los amo. No hay otra cosa en el mundo que quisiera hacer que estar aquí. No quiero ponerme emotivo, pero esto es una sorpresa para mí. Gracias, gracias. 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 Gracias.